Hola muchachas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, espero que todas se encuentren muy muy bien. Hoy les voy a mostrar mis rebajas de Black Friday de Shein y de Saber Monday. Recuerden que por aquí va a estar apareciendo el ID de todas las prendas y mi cupón de descuento que pueden utilizar en toda esta temporada. Vean, aquí tengo el primero. Bueno, en realidad son tres, así que les voy a mostrar los tres juntos, pero quiero que vean uno a detalle, es algo como un jogger, bastante sencillo, no transparenta tanto como yo pensé. Creí que eran como de estas telas un poquito más licrosas, pero no, es como más, un poquito más algodonosa, más cómoda, como de esos pants que te pones y estás en la sala de tu casa y bueno, está muy padre. Tiene estas bolsas, por eso me gustó bastante. Tiene estas bolsas y me encanta porque me los puedo poner fácilmente con unos tenis blancos y se ven súper bien. Vean, este es uno que viene en gris. El siguiente es exactamente igual, pero viene en negro. Todos tienen su correita ahí para que puedas ajustarlos. Vean, este es negro. Y mi favorito que es un gris rata, un gris oscuro. Vean, me gusta. Este me gusta, me encanta. Este va a ser mi favorito seguramente. Vean, me gusta mucho, mucho este color que no es tan claro, pero tampoco tan oscuro como un negro. Está súper padre. Y por aquí va a estar también apareciendo el precio de las tres piezas, porque esta viene tres en uno. La siguiente que les voy a mostrar es una pieza que me gustó bastante, pero que todavía no me pruebo y no descubro todavía cómo se usa. Aquí tengo la cadenita que supuestamente va en esta parte de aquí y en la parte de atrás. Vean, aquí tiene para engancharse esta cadenita. Es verde, un verde militar súper bonito. Vean, en la parte de abajo tiene este elástico y obviamente también por arriba. Así que nada de que no nos va a quedar, vean. Y también tiene bolsillitos. Me encantan los pantalones que tienen bolsillitos porque yo no puedo andar sin bolsillitos, por lo menos para ponerme las llaves ahí. Si no, luego me los tengo que colgar en el pescuezo. Pero vean, este está súper, súper padre. Me gusta, me gusta. Y siento que va a quedar bastante bien. Espero que no me quede tan ceñido porque, no sé. Yo creo que tiene buen ancho, pero obviamente yo también soy ancha. Y así se ve como que, uy, está muy ancho. Pero en realidad queda normalito. Así que vamos a descubrir cómo se pone esta cadenita. Ahorita, a ver, la voy a sacar para que ustedes puedan verla. Porque no recuerdo cómo va. Vean, vienen varias partes. ¿En dos partes? Sí, dos partes. Son como unos tirantes que van aquí y se atoran atrás. Así que vamos a ver qué tal queda. El siguiente también es un jogger. Pero vean este jogger. Este viene bastante recogido por todo. Por dentro y por fuera de la pierna. Viene recogido. Así que no sé cómo se va a ver. Se ve muy bonito en la modelo. Se ve súper bonito. Y lo usa con unos tenis blancos súper padres. Es un poquito transparente. No demasiado. No demasiado porque he tenido más cosas transparentes. Sí, esto no es tanto. Y este viene como ancho en la parte de arriba. Y obviamente un poquito más delgado en la parte de abajo. Vean. Y se supone que queda como un poco holgado. No creo que me quede holgado a mí. Pero vamos a ver cómo queda. También tiene bolsillitos. El siguiente pantalón que tengo también me gustó bastante. Pero no sé cómo me vaya a quedar. Oigan, vean esto. Vean. Está muy padre. Pero no recuerdo cómo lo vi. Para darme una idea de con qué combinarlo. Porque en la parte de abajo viene ancho. Y no es como un pantalón así. Pantalón hasta abajo. Viene como si fuera medio pesquerito. Pero no tanto. No demasiado. Pero obviamente como yo estoy bien enana. Pues me quedan como pantalones normalitos. Pero está muy padre porque me gusta el estilo de bolsa que tiene. Me gusta esto flojo. No sé. Ya saben. Cambiamos de estilo. Por lo menos yo sí cambio de estilo a cada rato. Dependiendo de cómo me sienta. Como que cambio la onda. A veces me pongo como más cosas cortitas. Más así. Pero muchas veces ando como muy fresca. Muy cómoda. Muy aguada. Ya saben. Y vean. Y vean. Ahorita estoy en esa onda. Así que este me gusta bastante para eso. Tiene su resorte también. Y sus. Me parece que no es para ajustar. Déjenme le checo. No. No es para ajustar. Solamente viene así como decoración. Pero las bolsas. Las bolsas me encantan. Y el color también está muy padre. Es como un azul. Ahí como oscurón. No sé qué tipo de azul sea. Pero vean. Se ve como gris. Pero no. Es azul. Y por último. Les voy a enseñar una prenda. Que cuando la vi. Dije. Oh no. Pensé. De verdad que pensé que era un pantalón. Error mío. Porque no le leí. Que decía legging. Vean. Es un legging. Un legging. Y tengo demasiados legging. Ya. No quería más. Pensé de verdad que era un pantalón. Como de resorte. Más o menos como el estilo que les estoy mostrando. Que era de resorte. Pero pantalón. Como con una tela más rígida. Como algo así como esto. Más o menos. Pero que venía en negro. Entonces me llamó mucho la atención. Y se veía muy bonito. Este viene caladito por aquí. Por las piernas. Vean. Y se ve súper padre. Disculpen los ruidos atrás. Pero es Nico. Y está jugando con todas las bolsas. Entonces. Este. Vean. Aquí en las piernas. Tiene todo. Todo calado. Y pues. Si hubiera sido un pantalón. Como esta tela. Pero así. En negro. Uf. Hubiera estado. El chiste. Es que no puedo tener un pantalón negro. Muchachas. De verdad. Ese es el chiste. Que no puedo tener un pantalón negro. Porque siempre me confundo. Y pido legging. Y yo estoy pensando. Que es un pantalón. Como un tipo jean. Pero no tan regido como un jean. Entonces. Eso creí que era. Y vean. Es un legging. No sé si me lo voy a poner. Me lo voy a probar para ustedes. Pero no sé si me lo voy a poner. Sinceramente. Porque tengo muchos legging. Que se transparentan. Y este. No creo que sea la excepción. O sea. Yo ahí veo. No sé si ustedes me ven. Pero ahí. Yo estoy viendo toda la luz. Y pues. No es para mí. Tengo demasiados. Y presiento mucho de ellos. Así que bueno. Muchachas. Díganme. Cuál fue su pieza favorita. Creo que yo estoy muy expectante. Sobre esta. Ahorita terminando de grabar esto. Obviamente. Me voy a medir todo para ustedes. Pero siento que. No sé. Estoy pensando. Cómo se me va a ver. Los tirantitos. Súper pequeñitos. En este cuerpo. Pero. Siento que va a ser una pieza muy bonita. Entonces. Espero que este video. Les haya gustado mucho. No olviden suscribirse. Recuerden que el Cyber Monday. Es del 28 de noviembre. Al 4 de diciembre. Y hay demasiadas. Demasiadas ofertas. Y descuentos. De locura. Así que. Por aquí abajo. Les voy a dejar. La página de Shein. También les voy a dejar. Mi cupón de descuento de nuevo. Y obviamente. Durante todo el video. Estuvieron viendo. El ID. De cada una de las prendas. Así que. Nos vemos hasta el próximo. Bye.